Vamos primero a pedirle que toque el Happy Verde Ah, ¿quién? ¿Yo? Sí, a ver, un Happy Verde primero Sabemos que tu cumpleaños es el domingo Así que queremos desearte lo mejor Que tengas un lindo cumpleaños Qué gusto que vas a compartirlo con los peruanos Y te deseo lo mejor para ti por Fibaloa De parte de todo el Perú Y de la gente que te está escuchando en el extranjero A través de internet Oye, gracias, gracias Un aplauso para Moti, bravo Oye, verdad, ya pasó mi cumpleaños aquí Ya no me acordaba Bueno, tú sabes Tengo tanto trabajo Bueno, cuando se va poniendo más viejito, bueno Ya no quiere acordarse de los cumpleaños Exactamente Ahora sí, ahí va Mira, entonces, bueno, si quieren ir para las presentaciones Van a escuchar nada más y nada menos que estas canciones, ¿ves? A ver si te acuerdas O esta O esta O esta Que es la que está sonando Llévatelo Dime por qué Dime por qué Dime por qué